Te enseño a hacer una sopa china para subirse, subirse los dedos. Los ingredientes que vas a necesitar son, obviamente, maruchan. Si no es maruchan, no es bueno. Black bean sauce. Vas a necesitar eso porque este le da sabor. Repollo y zanahoria picadita. Y la carne de tu preferencia. El día de hoy vamos a utilizar chuleta porque eso es lo que me gusta. Lo vas a cortar en trozos pequeños. Lo vas a marinar y lo vas a poner en la nevera. Obviamente, no puede faltar el sazón goya. El sazón goya le da sabor y color, ustedes saben. Lo vas a marinar y lo vas a poner en la nevera por más de 30 minutos para que agarre sabor. Mientras tanto, pones a calentar tu sartén y pones agua a hervir para cocinar la marucha. Con un poquito de aceite a cocinar. Esas chuletitas, se ha dicho. Le vas a dar vueltita de lado a lado, lo meneas de lado a lado. Suave, así como dice la canción. Hasta que se cocine, se dore. Que tenga ese sabor, que agarre, que se cocine. Y le vas a echar el repollo con la zanahoria y lo vas a dejar cocinar. En un bowl aparte, vas a mezclar dos cucharadas del black beans mix y lo vas a diluir y lo vamos a echar a la salsa. No. A la carne. Ay, Dios del verbo. A la carne. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego lento o hasta que se espese. Eso es como de dos a tres minutos para la gente que le gustan los números. Ahora vamos a cocinar la marucha. Ustedes saben que eso va a demorar como unos dos minutos. Menos de dos minutos porque no lo queremos cocinar mucho. Y ese sobrecito que viene allá adentro no lo necesitamos porque tenemos todo el sabor en la otra salsa que acabamos de hacer. Así que vamos a cocinar la marucha. Lo dejamos por unos dos minutos. Menos, mejor. Porque lo vamos a transferir a esta belleza. A esta salsa que está ahí. Esperándonos. Bueno, ya se cocinó. Botamos el agua y llevamos la marucha a la salsa. Así. Meneamos, meneamos hasta que agarre el sabor. Así como dice la canción. Báilame en el tubo. Suave. Menealo. Suave. Y esa dice que ya está. Y servimos. Y buen provecho, hermano. Bien provecho. Bien provecho, no. Buen provecho. Que te aproveches de nada. Muchísimas gracias por escucharme. Porque yo sé que estoy loca, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Solo me tienes que amar. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.